Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío de Buzz. Vamos a hablar de lo que veremos en el capítulo 72, pero antes hablemos del capítulo 71. Para este capítulo vimos que Alpha le ganó a Beta, pues Beta tuvo la mala suerte de que Grecia se cayó dos veces y ni por toda la ventaja que ganaron pudieron ganar y Alpha les tomó delantera. Ahora, gracias a esto, obviamente Alpha no podía desaprovechar el papayazo que le dieron, así como anteriormente Alpha perdió las dos pruebas de los hombres, esta vez Beta también las perdió y obviamente amenazaron a Moisés. Así las cosas, Moisés tendrá que enfrentarse con Zeta. Esta es una dulce venganza. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, por supuesto, para el próximo capítulo veremos la prueba de sentencia y castigo y tendrá que quedar una mujer amenazada. Vimos que volvió Dani y hizo muy bien la prueba. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.